Vamos a gozar allá en oriente Chiqui, mira una chica muy bonita Bailando el ritmo popular Y le gritan, chiqui, chiqui Gozambique, Gozambique Chiqui, chiqui, Gozambique Vamos a gozar allá en oriente El ritmo popular Gozambique Chiqui, chiqui, Gozambique Bailando la chica muy bonita Bailando el ritmo popular Gozambique, mamá Chiqui, chiqui, Gozambique 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 Para bailar y con pancha, yo traigo mi gozambique Chiqui, chiqui, gozambique Ay, mire, nena de mi vida, voy a ir mi gozambique Chiqui, chiqui, gozambique Sí, mozambique